Europa nos ha resuelto el problema de la discusión del AVE. Siempre ha habido una discusión en torno a AVE sí, AVE no. Si el AVE es necesario, si el AVE no es necesario, si el AVE es rentable o no es rentable. El AVE no es rentable. El AVE es el tren para los ricos que pagamos los pobres. Es decir, el AVE lo utilizan al año, en España, 30 millones de usuarios. Las cercanías, 600 millones. Si los fondos europeos, si el dinero de las inversiones lo destinamos a la alta velocidad y no lo destinamos a lo que utilizan los ciudadanos, estamos pagando con nuestros impuestos el beneficio de los ricos que utilizan el AVE para sus desplazamientos, aparte de las empresas, las organizaciones sociales, políticas, etc. que son las organizaciones las que pagan. Porque nosotros, ¿cuántas veces nos vamos a Madrid? ¿Una vez al año? ¿Dos veces al año para ir a ver alguna obra de teatro? ¿Para ver alguna Vigo? ¿Para ver Madrid? Porque merece la pena, ¿no? ¿Tres veces? ¿Cuántas veces podemos irnos desplazando desde Archena a Murcia? ¿Cincuenta veces al año? ¿35? ¿Cien? Si trabajas, doscientas si trabajas en Murcia o si de Murcia trabajas en Archena y te tienes que desplazar, ¿no? Entonces, por esto, ¿cuál es el tema? Que Europa nos ha resuelto el problema. Y ha llegado Europa y ha dicho, se ha acabado la discusión de la alta velocidad. Ya no va a haber más líneas puras de alta velocidad. Se queda con el Madrid-Barcelona-Girona, se queda con el Madrid-Sevilla y el Madrid-Valencia. Todo lo demás se van a convertir en líneas de tráfico mixto. Es decir, líneas por las mismas vías van a circular trenes de grandes distancias, trenes de cercanías, trenes de media distancia y trenes de mercancías. Es decir, los cuatro tipos de trenes tienen que estar. Y España tiene un problema. Domingo lo planteaba por el problema de los anchos de vías. Tres tipos de ancho, ¿no? Bueno, pues tenemos un problema mayor con la potencia. Tenemos cuatro tipos de potencia en España. La diésel, la que no está electrífica. 1.800 voltios, la red electrífica que se llama ancho métrico, la antigua FEBE, que os abrazo que os sonará. 3.000 voltios, las líneas convencionales. Y 25.000 voltios, las líneas de alta velocidad. Bueno, pues esto hay que resolverlo ya de una vez. No hace mucho, con el delegado del gobierno, dice, oye, ¿por qué queréis que la línea con Albacete sea de ancho estándar y 25.000 voltios? Y le dije, delegado, te voy a dar una pequeña alación ferroviaria, sin que te la tenga que cobrar, ¿no? Y le expliqué esto de los tres tipos de ancho y los cuatro tipos de potencia. Algún día, y es ya el momento, donde se tiene que definir, aunque sea para los próximos 25 años o los próximos 30 años, qué tipo de ancho y qué tipo de potencia se tiene que tener. Y esa no hay otra que no sea el ancho estándar y los 25.000 voltios. Aunque tengamos 25 años en que desaparezcan el resto de anchos de vía y el resto de potencia, eso se tiene que unificar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!